Esta noche, en Hechos, murió el escritor Carlos Fuentes. Mañana, un homenaje para Carlos Fuentes en Bellas Artes. Caos en el Distrito Federal por la marcha de maestros. El presidente Felipe Calderón defiende la evaluación magisterial. Estoy convencido de que sin evaluación no hay calidad educativa. Se agrava la sequía en Coahuila. Van tres años sin lluvia. Divulgan un retrato hablado del homicida del general Acosta Chaparro. Cambio de poderes en Francia y empieza la era de los socialistas. Por segundo día, Grecia derrumba las bolsas. El dólar llega a los 13 pesos con 95 centavos. El banco JP Morgan pierde una inversión de 2 mil millones de dólares. Ser mexicano era identificar un hambre de ser, un sueño de dignidad. Esta noche lo velan en privado. Mañana, homenaje en Bellas Artes. No va a parar ya. A las 12 del día queda confirmado en el Palacio de Bellas Artes y ahí concurriremos todas y todos. En el día de los maestros, el tránsito desquiciado. Pero la evaluación baja. Sin calidad, lo único que avanza en México es la injusticia y la inequidad. Señor presidente, no dude de la palabra del CENTE. Liberaron a los estudiantes. La universidad sigue tomada. Nosotros como casas no nos acercamos a la minuta. Descartan riesgos de erupción mayor del popo. El domo ahorita está fragmentado, por eso hay gran liberación de energía. Atentado en Colombia deja dos muertes. Esta noche velan en su casa al gran escritor Carlos Fuentes. Mañana, homenaje póstumo. Los maestros marchan en su día contra el acuerdo educativo. El presidente los emplaza a la evaluación. Y pide a Elbaster Gordillo que cumpla su compromiso. La dirigente descalifica a Josefina Vázquez Mota. La candidata responde que no defiende Cacicazgo. El padre Solalín le tiene que dejar México por amenazas. No devuelven la universidad de Michoacán. Atentado terrorista en Bogotá. Homenaje de la UNAM a Elena Poniatowska por sus primeros 80 años.